Hola, hola. El día de hoy vamos a hacer este vestido súper fácil que la verdad también me gustó muchísimo utilizando la mini máquina de coser Singer. Y para eso vamos a utilizar los siguientes materiales. Vas a buscar una falda que te quede súper bien, una tela que te guste, cola de rata, hilo y tijeras. Y para el patrón de nuestro top, aquí te dejo el patrón en pantalla. Vamos a empezar por marcando nuestro patrón sobre la tela y te recomiendo que previamente la hayas lavado y planchado para evitar cualquier tipo de encogimiento indeseado. De igual manera te recomiendo que cuando estés marcando el patrón sobre la tela la tengas doblada frente con frente porque como vamos a necesitar dos piezas de este patrón, al tener doblada tu tela te será mucho más fácil recortar las dos piezas y no vas a tener que volver a marcarla. No olvides agregar el centímetro de costura por todo el contorno de nuestro patrón, ya que en el dibujo que te mostré no se tiene contemplado. Ahora debemos de recortar nuestro top por todo el contorno con mucho cuidado y algo así se tiene que ver nuestro patrón ya listo sobre la tela. No olvides que son dos piezas. Ahora vamos a colocar nuestras piezas frente con frente y en medio de las dos piezas vas a colocar la cola de rata que vas a utilizar. Para este proyecto yo compré tres metros de cola de rata pero ahorita voy a utilizar solamente dos. Estos dos metros los vas a colocar así por dentro de las dos caras y vas a dejar los dos extremos en las orillas así como te estoy mostrando en el video. Y para que la cola de rata no se mueva yo te recomiendo utilizar muchos alfileres. Ahora con el sobrante de tu cola de rata vas a recortar cuatro tiras de 5 centímetros cada una y las vas a formar como forma de ojal como te muestro en el video. Después vas a colocarlas por los laterales de nuestro top. Yo los coloqué a 10 centímetros de distancia entre cada uno. No olvides que la parte del ojal tiene que ir por dentro y los extremos de nuestras tiras tienen que quedar sobre la línea de la costura. Otra cosa que es importante y olvidé mencionar es que antes de que coloques tus tiras las tienes que quemar por las orillas para evitar que la cola de rata se deshaga. Una vez colocados todos los pedazos de cola de rata vamos a proceder a coser nuestro top. Yo decidí utilizar la mini máquina de coser para mostrarte que no hay limitantes si tú quieres aprender a hacer tu propia ropa. Y si te interesa saber cómo funciona esta mini máquina de coser ya hay un video en mi canal donde te explico paso a paso sus funcionamientos y también dónde la compré, cuánto me costó, etc. Una vez terminado de coser vamos a voltear nuestra prenda con mucho cuidado y nos tiene que quedar algo así. Y como pudieron notar la verdad es que estuvo súper rápido de hacer ya sólo nos falta la parte de abajo. Ahora para la siguiente parte de nuestro vestido vamos a utilizar la falda que hayas escogido que te quede bien y la vas a colocar sobre un pedazo de tela doblado que consideres que es suficiente para marcar tu falda. No olvides que debes dejar un centímetro de costura alrededor de tu falda para que no te vaya a pasar, que no te quede. Una vez marcada la falda la vas a recortar con mucho cuidado y algo que olvidé mencionar al inicio del video es que la tela que compré tiene elástico o es un poco elástica entonces por eso no estoy solicitando que compres ningún cierre ni nada. La tela tiene que ser elástica o con un ligero elástico para que no nos compliquemos la vida, ¿ok? Ahora lo que va a seguir es que pongas tus pedazos de tela frente con frente y los vas a unir con alfileres para después coserlo con nuestra maquinita de coser. Y aquí estamos cosiendo con esta pequeña belleza neta, de verdad la amé, funciona súper bien solo hay que agarrarle como la maña y otra cosa que no hace es el remate pero pues dejarle un pedacito más de hilo y después hacer el remate a mano. Bueno y ya para este punto llevamos un 80% de nuestro vestido terminado. Ahora vas a marcar la mitad de tu top y la mitad de tu falda y los vas a colocar frente con frente para que después podamos proceder a coser. Marcar las mitades es importantísimo para que no te vaya a quedar todo chueco. Ahora aquí cosemos y como puedes ver la maquinita pues sí pasa varias capas de tela obviamente la tela que estoy usando es delgada entonces pues no tiene tampoco ningún problema. Y ya por último y menos importante pero que no grabé es la bastilla. Por la parte de abajo de tu falda vas a doblar un centímetro hacia adentro y le vas a pasar la bastilla o lo que comúnmente se conoce como dobladillo. Yo pienso que esta es la parte más difícil del vestido porque es muy tedioso de hacer pero la verdad es que pues solo necesitas tiempo y paciencia y muchos alfileres. Y pues así ya tenemos listo nuestro vestido la verdad es que a mí se me hizo súper fácil de hacer es muy rápido creo que lo hice como en dos horas más o menos y bueno he puesto el vestido se ve algo así a mí me gustó mucho como me entalló la figura que me hizo y además también me gustó la parte de la espalda que se ve muy bonita pero lo que más me gustó de este vestido es que es realmente súper rápido y fácil de hacer y que además pudimos hacer con una máquina portátil. Y bueno espero te haya gustado este tutorial no olvides suscribirte a mi canal y si te interesan más videos de este estilo no olvides ponerlo en los comentarios.